Domingos, 18.30, La Voz de la Paz, con Lalo Weimer y Lita Suad, La Voz de la Paz, por Radio Universidad, 580 AM, 88.5 en FM, todas las ideas. La Voz de la Paz La Voz de la Paz Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en el estudio, compartir con ustedes y con todos los oyentes esta transmisión. También nos acompaña Maxi Ambach, coordenador del Departamento de Prensa y Comunicación. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes a todos. Haxamea es también para la Comunidad Judía de Córdoba y un gusto estar aquí de invitado. Y el último invitado es Sebastián Visosky, director de Cultura del Centro Unión Israelita de Córdoba. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Haxamea. Bien, el Kola Shalom, La Voz de la Paz, es una propuesta cultural de la Comunidad Judía de Córdoba. Es una propuesta abierta y nos acompañan domingo a domingo diferentes comunidades, cada una con sus costumbres, sus creencias. A veces pueden haber escuchado algunos hablar del Centro Unión Israelita, otros no, o a veces también cuando uno dice una institución, lo siente como algo muy lejano. La idea nuestra es que todos ustedes sepan de qué se trata y lo sientan como algo vivencial, no algo de plástico, algo que le pasa a otros. Le vamos a decir a Carlos que sea el que nos comente qué significa, de qué se trata cuando decimos Centro Unión Israelita de Córdoba, que por supuesto lo decimos con mucho orgullo. Es así. El Centro Unión Israelita de Córdoba es una institución que representa a las familias judías de Córdoba. Nació de la fusión de dos instituciones, el Centro Unión y la Unión Israelita hace ya casi 103 años. El 10 de octubre de 1915 se fusionaron y a partir de ese momento se pasó a llamar Centro Unión Israelita. ¿Cuáles serían los aspectos esenciales? Claro. El Centro Unión Israelita es el marco de referencia de las familias judías de Córdoba, en el cual es capaz de garantizar espacios de pertenencia, de crecimiento comunitario y de continuidad de la educación judía, de la identidad judía. Y esta labor la hacemos en base a tres pilares fundamentales y que están en el Tratado de Principios del Talmud, que son a través de la educación, a través del culto y de la práctica del bien o de las buenas acciones. Todo este accionar lo realizamos con total honestidad y tratando de construir una sociedad con más justicia y solidaridad. Hoy por hoy, entonces, ya en estos 103 años, podemos hablar que existe en Córdoba el templo que está en la calle Alvear 254, que es uno de los mejores templos a nivel mundial. Tenemos también un colegio que, puedo decir con mucho orgullo, que fui alumna del Colegio Israelita General San Martín, tiene también, ¿no es cierto?, una asistencia, una asistencia comunitaria, un cementerio, y, bueno, ¿y qué otras cosas más, digamos, se manejan dentro de lo que es...? Correcto. Dentro del grupo de... englobamos tres pilares fundamentales. Educación. Bueno, educación tenemos, aparte de tener la escuela en sus cuatro niveles, inicial, primaria, secundaria, Mijlalá, que es una escuela de formación de Morín para educación judía, también tenemos grupos de estudios para adultos, que son... que se llaman Atorate, que es el estudio de la Torah, que se dan... que lo dan los rabinos Marcelo Polakoff y Gabriel Pritzker, en distintos horarios, repartidos en la semana. También ahí tenemos grupos de estudio para jóvenes, a cargo del rabino Pritzker, también tenemos educación, enseñanza del idioma hebreo, como forma educativa de todas estas cosas. También hay otro tipo de actividades que desarrollamos para adultos mayores, es el grupo Golda, en el cual se realizan talleres, en determinados días de la semana, talleres de reciclado, enseñanza del reciclado, talleres de enseñanza de manejo de PC y de celulares, actividades sociales... Algo que nos gusta mucho a las mujeres, y por qué no también a los hombres, Ricudín. Sí, Ricudín, a eso iba. Tanto para adultos mayores, como para un poquito de menos edad, y también tenemos... estamos muy ligados y le damos mucha importancia al desarrollo de los espacios de música, para los cuales tenemos tres grupos de coro. Un grupo de coro que se llama el Coro Alevai, de adultos mayores, que es el que se ha hecho muy famoso a través de los videos que filman para cada festividad. Y después tenemos el grupo, el coro grande, que actúa en las ceremonias religiosas, que se llama Shira Shirim, cantar de los cantares, que significa, y que también desarrolla su actividad en encuentros de coros, en otro tipo de actividades. Y a partir del año pasado también surgió un grupo nuevo, que se llama el Ensamble Vocal Rich Rush, cuyo significado es murmullo, que enfoca a otro... apunta a otra temática de otras obras de música. Bien, hace un tiempo, Rich Rush y también el Ensamble Coral estuvieron aquí en la radio, compartiendo con Israelevich, ¿no? Que es el director musical de Israelevich. Así que, bueno, nuestra audiencia es de a los coros. Agrego también que están los cursos de conversión, que es una mezcla entre culto y educación, que también se dicta en el Centro Unión, de aquellas parejas mixtas cuyo esposo o esposa quieren compartirse judaísmo, también reciben educación y cursos de conversión en el Centro Unión. Eso es algo muy importante y muy interesante, ¿no es cierto?, para la audiencia que de pronto no lo sabe, bueno, ahora ya tienen todos los datos como para acercarse, no sé en este caso si deben hacerlo con Marcelo Polakoff, directamente... Sí, o llaman al Centro Unión, al secretario de Marcelo y... ¿Quieres recordarle a nuestra audiencia el número de teléfono o el mail? Si lo supiera, se pueden comunicar telefónicamente al 426-1850, de lunes a viernes, entre las 9 y las 15 horas. Perfecto, ya está toda la información. A ver, lo repetimos, porque quizás hay mucha gente que ha descubierto que tiene raíces judías y que quiere, digamos, compenetrarse un poco más de esto y no es una información muy frecuente esta de poder acceder a conocer un poquito más de los orígenes. Repetimos de nuevo el teléfono. Dunes a viernes, de 9 a 15 horas, al 426-1850, ahí van a ser derivados al área que corresponda según la consulta. Sí, por ejemplo, hay otro proyecto muy lindo que se está haciendo ahora, que se llama el Proyecto Arjabá, que no habría que decir de ampliación, por decirlo de alguna manera, que es justamente intentar captar a aquellas familias con algún paso judío o ex, egresados del colegio, que no mandan hoy en día los chicos al colegio para intentar traerlos nuevamente para que sus hijos conozcan un poco de la raíz judía. Hay un pasaje gratis ahora para jóvenes judíos para viajar a Israel. Ya después vamos a comentarlo, pero a la Bob, el Zayde o quien esté escuchando que quiera facilitarle un viaje gratis a Israel, en todo caso nos escriben a vozdelapaz.gmail.com, ponen allí viaje a Israel 100% bonificado y le enviamos la información para que se comuniquen y puedan ellos descubrir sus raíces a través de conocer personalmente lo que es el Estado de Israel. O sea que puede afirmarse que en Córdoba se echaron las bases de la vida comunitaria en Argentina. Córdoba es pionera en relación a las otras ciudades acá dentro de la Argentina, lo cual realmente nos enorgullece. Le vamos a preguntar a Maxi, que es el coordinador del Departamento de Prensa y Comunicación, cómo Maxi es el abordaje desde una institución centenaria como es el Centro Unión, la temática de la comunicación, ya sea con los socios y los no socios. Bueno, yo lo escuchaba recién a Carlos, que comentaba un poco la historia del Centro Unión y esta institución que tiene más de 100 años, y justo en ese momento pasaba por mi cabeza y decía cómo durante más de 80 de esos 100 años no existía ni la noción de un área de comunicación, o de un área de prensa, pero no porque en el Centro Unión Israelita no existiera, sino porque hace dos o tres décadas era utópico pensar en áreas de comunicación en instituciones sociales o en instituciones comunitarias. La comunicación misma de aquel entonces no lo ameritaba, digamos, por así decirlo. Sin embargo, yo estoy hace nueve años, yo ingresé a la institución con un departamento de prensa ya conformado o comenzando a conformarse, en algún momento a algún presidente de la comisión directiva de ese entonces se le ocurrió decir tenemos que empezar a contar lo que hacemos, necesitamos que la gente de la comunidad sepa qué estamos haciendo, y se creó esta especie de área de comunicación, que en aquel entonces cuando yo entré era, por así decirlo, precaria, no era como lo que yo soy, porque la comunicación no era como lo que soy, lógicamente. En aquel entonces yo entré, hace nueve años, y teníamos, el área de comunicación se reducía a un boletín semanal de noticias que tenía diez títulos, una imagen y nada más. Con eso empecé trabajando yo, era contar básicamente las diez cosas más importantes de la semana y listo. Y a través de los años, llegamos al día de hoy donde nos tenemos que preguntar cada día, bueno, ¿y hoy qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué plataforma nueva salió? ¿Qué red social nueva tenemos? ¿Cómo se comunicó la gente con nosotros? Son respuestas que nosotros mismos tenemos que empezar a indagar y averiguar porque la comunicación cambió. Cambió, cambia y seguirá cambiando. No tenemos, obviamente, las mismas plataformas que hace nueve años, hoy tenemos muchas más plataformas, y tenemos que, vos me preguntabas hace un rato, ¿cómo llegamos a la comunidad? La comunidad no es uniforme. La comunidad está compuesta por muchos grupos, muchos grupos etarios, de muchas edades, a los cuales tenemos que llegar, y a todos. Tenemos que saber cómo contar qué pasó el sábado a los adultos mayores, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los adultos. Entonces tenemos que empezar a usar lo que se llama la multiplataforma de comunicación y saber cómo contarlo en cada plataforma. Hoy en día estamos trabajando con el tradicional boletín de noticias que lo seguimos manteniendo, se llaman Nuestras Noticias, y llegamos con la edición 745, o sea, hubo 745 boletines de noticias que se entregaron a lo largo de la última década, década y media, quizás, del Centro Unión. Tenemos una página de Facebook muy activa, con participación permanente de los miembros. Esto es algo que agregamos en los últimos años, en los últimos dos o tres años, dijimos la gente tiene que empezar a participar, porque la gente, con las nuevas plataformas, con las nuevas redes sociales, necesita hablar, necesita expresarse. A diferencia de cuando empecé yo, que era una comunicación unidireccionera, era contarle a la gente lo que pasó. Bueno, ahora no alcanza con eso, ahora necesitamos que la gente nos devuelva y nos diga cómo se sintió en esa actividad. Y no solo eso, sino que algo que empezamos a incorporar en el último año es que la gente se vea presente en las notas y hasta genere sus contenidos. Las nuevas plataformas sociales como Instagram, Facebook mismo, nos permite que una persona se saque fotos en una actividad y la esté compartiendo en nuestra red, por ejemplo, etiquetándonos ellos a nosotros. Cuando esto era impensado, antes nosotros etiquetábamos a la gente, ahora la gente dice, estuve en el Centro Unión Isabelita y nos etiqueta y nosotros nos enteramos que esa persona estuvo en nuestro evento. Tenemos un Instagram también, que está orientado hacia la gente quizás un poco más joven. Instagram es la red social actual en vigencia para la juventud o la adolescencia, donde ponemos contenidos con más vértigo, contenidos más de imagen, un video cortito, etiquetamos, los jóvenes pueden interactuar, poner que les gustó. Y tenemos un canal de YouTube, porque algo que subamos también en los últimos años fue mucho contenido audiovisual. Muy necesario en esta época, cuando yo empecé había mucho texto, poca imagen, eso se fue invirtiendo, hoy tenemos mucha imagen y un texto que acompaña y describe, y hoy si es audiovisual, mejor. Así que estamos con mucho contenido audiovisual en el canal de YouTube, en las plataformas, en las redes sociales, y es algo que queremos mantener y mejorar cada día, porque no sabemos el año que viene qué tendemos, por ahora tenemos esto. Recién decías de que había que contar, por ejemplo, lo que pasó el sábado de la noche, y qué pasó el sábado de la noche en el espacio Aleph de Centro Unión Israelita. Fue la conferencia de Federico Andajasi, que él hablaba, el título era El anatomista, El equilibrista. Son dos libros escritos por él, y justamente fue una charla bastante interesante, ya le vamos a pedir la opinión a ustedes sobre cómo lo vivieron a esto, realmente fue sin desperdicio, una persona muy interesante. Nosotros hicimos una nota, de luego que terminó de filmar los libros, y él nos decía lo siguiente. Para Radio Universidad Nacional de Córdoba, el programa Colegio Salón, en la Voz de la Paz, te queríamos preguntar, vos recordabas, el 24 de marzo de 1966, cuando veías a tu abuelo, como le caían sus lágrimas, al tener que quemar todos los libros que formaban parte de su biblioteca. ¿En ese momento, más allá de la emoción o de la inocencia de alguien de 13 años, ¿pudiste visualizar lo que venía detrás de todo esto? Qué gran pregunta. Lo pude ver porque mi abuelo me hablaba mucho de política. Escuchamos mucho de política ya, incluso después. Pero sí, él me habló, pues, me explicó, me explicó por qué que más los libros, me explicó lo que... No, no poniéndose, por supuesto, en lugar de... sino para cuidarme, para cuidarme. Yo esa era, pues, con él. Y yo aprendí mucho de eso. Cuando yo aprendí mucho, aprendí cómo cuidarme. Es fácil, me decía cosas... Y me preguntaba por qué se llamaba... Yo le digo, es decir, un boludo de tiempo, no sé, cualquier ejemplo, pero tenía una cosa de mucho cuidado, de mucho cuidado. Él era un comunista, ¿verdad? Y se dio cuenta, tal vez yo... Viste un niño doctrinado, y yo, cuando era de Chuchito, iba a Colonia, que pertenecía al grupo de Colonia del Partido Comunista, a un jardín de infantes, incluso, que pertenecía al Partido Comunista. Cantábamos la Internacional por los ocho años. Y después, después, cuando yo ya... Me arrepentía mucho. Me arrepentía mucho porque... Dije, cuando nosotros sentimos muy mal, en no dejarte como quiera. Vos no crees que sea comunista, porque lo decimos nosotros. Y él, vos sabés que en el fondo, estaba muy modificado por haber, por haber, por haber, por haberse dado cuenta tarde, que Chuchito tenía que hacer otras cosas. Cuando te amenazaron, yo escuché el programa, en el cual te emocionaste, y, bueno, manifestaste con realidad, que hay gente que tiene fobia al judío, o es una forma de buscar cuál es la parte débil de una persona para atacarla por allá. No, yo encuentro que hay, hay sectores, muy, muy, yo creo que hay un sistema de pensamiento muy, muy, que realmente suponen, piensan, que aquello que no pertenece, o sea, a su universo, es algo que pone en riesgo su propio, su propio texto. Entonces, no, no, a ver, la fobia es miedo, la fobia, fobia es miedo. Entonces, aquellos que le tienen miedo a los paraguayos, a los bolivianos, a los judíos, a los, a los, a los, a los Muita de River, a los, lo que manifiesta es una debilidad tan grande, y un miedo tan grande, y lo que es peligroso es eso, porque el miedo se traduce en agresión, pero es miedo. Federico, muchas gracias, y un placer haberte tenido aquí en Córdoba. Bien, esto es lo que queríamos compartir con la audiencia en la entrevista que le hicimos a Federico Andajás, y que seguramente muchos lo deben escuchar por Radio Mitre, por la tarde, donde está con Alfredo Leuco en este programa, y que, bueno, toman toda la actualidad nacional, local, en relación a lo que ocurre desde Buenos Aires hacia el interior, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de lo que se vio en el espacio Ale Fayer? Bueno, anoche, creo que fue una gran noche para nosotros, la calidad con la que Federico presentó y habló de sus libros, que se llamaba El anatomista y la cribrita, porque es desde su primer libro hasta el último, yo justamente estábamos hablando antes de entrar con Max y con Carlos, que parecía incluso una cosa orquestada, porque era una charla que no tenía ni una pausa y todo se concatenaba de una forma que era realmente exquisito escucharlo. Y bueno, este ejemplo que vos, que ustedes preguntaron en el tema de la quema del libro, son de ese tipo de cosas que nos fortalecen porque el Aleph lo hemos hecho como un lugar abierto hacia toda la comunidad de Córdoba, no solamente la comunidad judía. Pero tenemos esos gustitos de que cada tanto algo se relaciona con lo nuestro y él cuando contaba por ejemplo el tema de la quema del libro, el sufrimiento y después hablaba de que para él el judaísmo era, su judaísmo era el que el Filtefish, el Pletzales y no recuerdo qué otra comida dijo, yo en el interior sentí que su judaísmo era también ese sufrimiento por la quema del libro porque nosotros desde chiquitos en el pueblo judío estamos acostumbrados a que la Torah, la Biblia es lo más central, lo más cuidado en el templo, besamos el Tanás cada vez que lo abrimos y hemos sufrido la quema de libros y esa sensación que él logró transmitir ayer con el sufrimiento que tenía tanto su abuelo como él al quemar esos libros yo creo que esas son las cosas que a pesar de ser un espectáculo abierto son las cosas que nosotros podemos disfrutar también a nivel comunitario y que son únicas de nuestro sentir. Sebastián, me gustaría que hagas hincapié en algo que dijiste recién y que es muy importante para la audiencia ¿de qué es el Espacio Alex un espacio cultural abierto? Exactamente bueno, no tenemos mucho tiempo mucha antigüedad inauguramos recientemente recién el 12 de mayo pareciera por la cantidad de eventos que hemos hecho que fue hace mucho pero no tiene ni seis meses y bueno sí, la verdad que es un proyecto que está liderando Hugo Whiteman el presidente de la comunidad que tiene metido hace tiempo en la cabeza que quiere hacer este espacio y es una forma en parte de agradecimiento de la comunidad judía hacia la comunidad de Córdoba total porque hemos abierto una sala con capacidad de hasta casi 400 personas en el centro de Córdoba hemos hecho toda una refacción gracias a donaciones de gente totalmente desinteresada que puso en forma el lugar con una acústica muy linda con una visual muy linda y estamos trayendo espectáculos de todo tipo para toda la comunidad de Córdoba muchos de ellos gratuitos y los que no son gratuitos entradas que son menos que la entrada a un cine es decir que estamos teniendo una convocatoria totalmente abierta todos los eventos son abiertos algunos son en este nuevo espacio que es esta sala que hemos reformado dentro del centro de la ciudad y algunos son en el templo como ha sido no sé el último concierto de Rojana que vino el violinista Shlomo Mintz acompañado de un pianista y sanarista llamada Gita Margolan Shlomo Mintz es uno de los violinistas más importantes del mundo hoy en día estuvo New Docta al principio de mes también New Docta es un grupo musical que se conformó en Córdoba que hoy en día está en Estados Unidos y una vez al año vienen a Córdoba en forma de agradecimiento y el cierre de ese espectáculo que duró una semana en el cual dieron cátedra y conciertos para chicos y un montón de cosas lo hicieron en nuestro templo esto es muy importante que lo digas que lo aclares para desmitificar el prejuicio de que la comunidad judía es cerrada y esto lo que vos estás diciendo y como se está llevando a cabo como se está realizando demuestra todo lo contrario y la comunidad judía se lloró al igual que todo el resto del mundo la comunidad es completamente abierta yo no manejo bien las estadísticas pero te diría que incluso dentro de la comunidad misma te diría que el 50% son casamientos mixtos el templo recibe a diario perdón no a diario semanalmente todos los jueves visitas guiadas que están dentro del recorrido de religioso que hacen las escuelas de Córdoba creo que corregime Carlos creo que dijeron como 50.000 chicos ya habían pasado por la sinagoga a conocer bueno obviamente los espectáculos que estamos haciendo ahora en este nuevo centro en el espacio cultural Alex son abiertos a toda la comunidad es decir que todo lo cuento de río estamos abiertos para que vengan para que conozcan el templo para que conozcan el espacio para que se sumen antes de ir a un nuevo tema musical Sebastián mucha gente se siente identificada en pro de la cultura ¿cómo lo preparan? ¿cómo trabajan la infraestructura en general para cada actividad? ¿te parece mientras lo pensás que vamos a un tema musical? bueno le pedimos entonces a Manuel que nos ponga a disposición un tema musical y después continuamos ¡Gracias! 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 Bien estamos charlando con gente amiga que han venido en representación del Centro Unión Israelita estamos conociendo algo de su historia de lo que se refiere al nuevo espacio ALES un espacio de cultura abierto hacia toda la sociedad cordobesa no solamente la comunidad judía sino que es algo amplio estamos hablando también de cómo se está manejando la comunicación es como que luego de 100 años el Centro Unión Israelita se ha renovado se ha llenado de energía hay elementos gente que está trabajando pero muy 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 fuerte para lograr estar acorde a los tiempos que se viven trabajando con plataformas de comunicación con redes sociales con nuevos proyectos con nuevas ideas algo realmente muy interesante por eso es que queríamos compartirlo con toda nuestra audiencia y había quedado pendiente una pregunta hecha Sebastián Bisosky director de cultura en relación a esta gente que se siente identificada en pro de la cultura cómo preparan y cómo trabajan la infraestructura para cada actividad bueno el primer dato interesante que bueno si nos metemos dentro de la macro de Argentina cuando yo escuchaba a principios de año de si van a llegar inversiones o no van a llegar inversiones la comunidad judía hace un aporte en inversión muy importante en inversión en cultura que como todos sabemos va por lo menos los que hace un tiempo estamos en esto que se llama el show business rápidamente nos damos cuenta que tiene mucho de show y nada de business o sea es una inversión el centro de unión está poniendo muchísimo dinero para el tema cultural sin ningún rédito económico todo lo contrario entonces yo creo que eso es un punto muy interesante cuando empezamos a trabajar este tema nos dimos cuenta que no teníamos ni el conocimiento ni la capacidad necesaria para gestionarlos desde el principio entonces no hemos asesorado con gente que está en el tema cultural tanto en el diseño de la sala como en en la elección de los invitados de los temas en la difusión y bueno y así estamos armando nos llegan muchas propuestas de todo tipo muchas que tienen que ver relacionadas por el judaísmo con una cosa natural mucho se canaliza a través de nuestro rabino Marcelo Polakoff que es bueno la cara visible de la comunidad y la persona más conocida y vamos eligiendo y vamos intentando buscar seleccionar temas espectáculos que sean muy muy cualitativos de una calidad muy alta y bueno nos están ayudando una empresa privada nos está ayudando en el tema de la difusión afuera en el tema de la logística desde cómo armar el escenario la luz en las sillas todas las cosas en las cuales nosotros no tenemos experiencia y bueno la publicación en los medios de difusión para que toda la gente pueda venir la cultura o todo lo cultural siempre ha sido una característica del pueblo judío y recuerdo que mis abuelos sabían decirme que después del holocausto lo único que les quedaba a los sobrevivientes era una valijita con el diploma que era lo único que no ocupaba lugar así que por eso siempre apostamos realmente a la cultura le vamos a preguntar Carlos Polakos porque es algo también muy interesante y muy importante que sepa la comunidad toda que es la unión de los credos de los diferentes credos que se entiende por el Comipaz bueno el Centro Unido Israelita de Córdoba está muy alineado con esta causa con el con el Comipaz con el Comité Interreligioso para la Paz conformado por las cuatro religiones monoteístas judaísmo cristianismo musul islam y el evangelismo y tenemos una excelente relación entre todos realmente una comunidad y tenemos la visita muy muy asidua de representantes de Comipaz que nos visitan a la sinagoga nosotros nuestro Rabino Marcelo también acude a las otras actividades religiosas y también hacemos eventos juntos eventos culturales abiertos juntos con el Comipaz y bueno realmente es un ejemplo para la sociedad cordobesa que reine la paz y la armonía entre las distintas religiones justamente el nombre de este programa es la voz de la paz porque de lo que se trata es de respetarnos y aceptarnos desde nuestras diferencias en aras a la paz Maxi Maxi Ambash coordenador del departamento de prensa y comunicación había quedado también algo que querías terminar de comentar si uno de los grandes aspectos que incorporamos este año fue tener presente también valga la redundancia el presente nosotros en las plataformas que mantuvimos durante por lo menos mis primeros siete años en la institución éramos muy fuertes en el a ver todo evento toda actividad toda situación comunicativa tiene un pre un durante y un post nosotros siempre fuimos muy fuertes en el post en nuestro boletín de noticias sabíamos contarle a la comunidad que pasó el viernes que pasó el sábado que pasó el lunes que hicieron los chicos en la escuela a donde se fueron que invitado vino éramos fuertes en el pre anunciar que vamos a tener y nos faltaba algo que las redes de hoy lo piden y es necesario y es el que está pasando ahora que está pasando ya la gente hoy en redes sociales se entera se conecta a instagram se conecta a facebook y puede ver una transmisión en vivo de un recital puede ver un show en vivo adentro de un bar puede ver un cumpleaños en vivo de un familiar en otro continente bueno nosotros sumamos una persona especialmente este año con el apoyo de la comisión directiva esto hay que decirlo encabezada por Hugo Weidman que nos apoya mucho siempre en los proyectos que traemos sumamos a Gastón Stissing solamente para manejo de redes sociales es la figura es la figura que se llama committee manager en muchas instituciones para poder tener presente esto el ahora que la gente por ejemplo ayer mientras estaba Andajasi dando la conferencia pudiera verlo pudiera tener la imagen de Andajasi o quizás un pequeño video de que está pasando que si los chicos de nuestra escuela se van de campamento al cerro colorado los padres puedan ver en vivo que los chicos están ahí en el cerro colorado sacándose una foto al pie del cerro que si los alumnos de Talmud Torah están con algunos de nuestros rabinos hay que recalcar también en este momento tenemos dos rabinos algo histórico para las comunidades del interior de la Argentina por lo tanto tenemos el doble de actividades también porque tenemos dos rabinos y si los chicos están estudiando para Subar Mitzuah con el rabino Gabriel o con el rabino Marcelo lo podamos comunicar también por Instagram por Facebook con un video resumen en YouTube entonces yo invito tanto a la gente de la comunidad como a la gente que no es de la comunidad judía a sumarse a nuestros canales de comunicación para poder estar en permanente contacto con nuestras actividades nuestros canales son primero tenemos nuestra página web que le voy a decir la página web se actualiza a diario permanentemente toda la información todo lo que va pasando en el Centro Unión Israelita está siempre colgado en la página web ahí van a encontrar noticias y anuncios o sea lo que pasó y lo que viene nuestra página web es keylacordoba.org 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 ahí pueden entrar y enterarse absolutamente de todo y en el mismo portal de la página web hay un espacio especial designado para suscribirse a nuestro boletín de noticias semanal a nuestras noticias que había mencionado antes desde ahí simplemente ingresan su dirección de correo electrónico para que nuestra base de datos quede cargado ese correo y les va a llegar semanalmente en nuestras noticias después tenemos nuestra página de Facebook nos buscan como Centro Unión Israelita ahí van a tener novedades permanentes videos anuncios postnotas también mucha información de la escuela las actividades que hacen los chicos tenemos nuestro Instagram también Centro Unión Israelita ahí van a tener mucha más imagen van a enterarse de todo lo que está por venir con gráficos van a tener algunos videos cortitos de las actividades y mucho vivo muchas de las actividades en vivo las van a encontrar en Instagram y finalmente nuestro canal de YouTube que es Centro Unión Israelita también nos buscan en YouTube ahí tenemos habitualmente resúmenes audiovisuales de actividades importantes presentaciones de los coros por ejemplo tenemos el comentario semanal de la para allá de la semana por nuestros rabinos por Marcelo o por Gabriel siempre lo van a encontrar entre el día jueves y viernes subimos el video y ellos hacen un comentario de una enseñanza tenemos también toda la actualización de lo que son reformas y avances del Centro Unión en la escuela por ejemplo mediante producciones audiovisuales que incorporamos este año también las van a encontrar en YouTube así que no se pueden cascar tenemos cinco plataformas distintas que nombré para estar permanentemente en contacto con la comunidad judía enterarse de todo y que nadie se pierda absolutamente nada ni antes ni durante ni después el problema justamente a modo de chiste no es tener sino no tener así que en este sentido están todas las informaciones que nuestros oyentes necesitan hay un tema que nos dijeron que querían desarrollar que es la cuestión del museo que se viene en poco tiempo exacto mira estamos trabajando fuertemente en un proyecto que es la creación del Museo Judío de Córdoba un proyecto de gran importancia para la continuidad del acervo cultural comunitario y que sería que va a ser un espacio de difusión y reflexión desde los miembros de la comunidad hacia la sociedad cordobesa en general y bueno aspiramos a a tener a ser un atractivo más para los turistas que nos visitan y para la misma gente local de la ciudad y para esto están ya hablando con la gente que aquel que tenga algo para donar que quiera compartir estamos tratando de comunicarnos primero ahora estamos viendo el tema edilicio también y bueno ya tenemos muchas promesas de gente que puede llegar a hacer su aporte y se da un gran trabajo de selección de archivos había un museo más pequeño en alguna época y no recuerdo bien el nombre de la curadora pero vino una persona que hizo una revisión total de todos los elementos que había en ese museo y se seleccionó lo que va a quedar para el museo y bueno hay toda una parte todavía un proyecto de sumar pero por lo menos los materiales básicos ya están seleccionados y aprovechamos esta oportunidad para invitar a la gente que tiene cosas para aportar al museo que por favor se lleguen hasta la comunidad o que nos avisen por teléfono y nosotros nos acercamos y charlamos con ellos sí hasta puede haber a alguien que sea archivista o una persona que conozca cómo se trabaja se desarrolla en museo y también sería interesante que pudiera aportar su tarea su trabajo allí eso es rescatar también la memoria hay un proyecto ya prearmado que lo revisó la hija de Nora Alderman no recuerdo ahora el nombre pero bueno ella sí es una chica que estudió museología y hizo todo un preproyecto y ahora estamos haciendo la parte de iglesia para ver cómo continuar justamente Aleph no se llamó el salón Aleph lo llamó espacios culturales porque de entrada ya sabíamos que íbamos a tener varias varias cuestiones en ese espacio una era el salón donde hacemos actualmente hoy los eventos los espectáculos el otro es el templo donde muchas veces tenemos música litúrgica y distintos tipos de eventos musicales y la tercera pierna era el museo judío que vamos a abrir bien y aparte está el libro que se confeccionó se redactó en función de los 100 años del joven Centro Unión Israelita que parece de que Max ha trabajado muchísimo para darle un perfil ya de futuro uno por allí cuando escucha todo esto de que en el instante se puede ver observar nosotros que venimos del siglo pasado es como que todavía estamos un poco con la máquina de escribir y el papel bueno tipeando cada cosa o sea hay un cambio generacional si se quiere y eso es importante y los felicitamos por el trabajo que están realizando porque entendemos que es el futuro y algo así vale la pena que exista y que se esté trabajando con fuerza en todo esto que es el uso de las redes de las distintas formas de comunicación las distintas plataformas como lo decís vos si, si la comunicación de hoy nos exige eso nos exige pensar mes a mes semana a semana quizás como vamos a comunicar esto que conviene más preguntas que antes no nos hacíamos hoy nos tenemos que preguntar esto conviene hacerlo por video esto conviene poner una galería de fotos en esto conviene hacer una entrevista acá ponemos texto esto va mejor para Instagram o mejor para Youtube esto sale por Facebook bueno son preguntas que hace una década nadie se hacía hoy nos las tenemos que hacer diariamente y como dije la mayor preocupación es que es lo que va a venir porque la incógnita es esta no sabemos si a lo mejor en 2019 estemos con alguna red social nueva con otra plataforma que tengamos que descargar con teléfonos que nos permitan hacer otra cosa así que tenemos que estar atentos día a día a que nos pide la comunicación de hoy con holograma con el Centro Unión Israelista con holograma queremos que el Centro Unión Israelista sea parte de eso y no quede atrás sino que bajamos al paso o al ritmo de la comunicación de hoy y como lo importante es sumar sepan ustedes que nuestros micrófonos están abiertos para las veces que quieran venir a visitarnos o que podamos transmitir esa ha sido nuestra vocación de servicio siempre y se trata de trabajar juntos juntos por la paz bueno les agradecemos muchísimo que hayan venido a compartir querías agregar algo aprovecho para decir que este jueves tenemos otro evento que es la la orquesta académica de la provincia de Córdoba va a estar en el Espacio Cultural Ale así que bueno están cordialmente invitados ¿a qué hora es? a las 8 de la noche 20 horas este jueves allí en Albert 254 Espacio Ale la orquesta de la provincia de Córdoba orquesta académica de la provincia de Córdoba muy bien vamos a hacer llegarle un saludito al presidente del Centro Unión Israelita el contador Hugo Weidman y bueno lo felicitamos por todo su esfuerzo y todo su trabajo así que bueno ha sido un verdadero placer que nos acompañen incluso si se quieren quedar hasta que sea los minutos finales faltan apenas 10 minutos va a ser un gusto y ahora ya nos vamos preparando para exactamente tenemos un material para compartir de nuestro querido columnista Julián Schwinderman quien va a compartir información bueno vamos a hacerlo de una forma periódica o sea no todos los domingos sino cada dos semanas vamos a tener un material informativo para compartir con nuestra audiencia lo tenemos listo Lita si justamente los vamos a dejar ahora con la columna de Julián Schwinderman analista político internacional para cola Shalom por Radio Universidad Nacional de Córdoba para el análisis de estos acontecimientos hola Lita si perdona no te lo pude mandar bueno estamos con el material aquí preparándolo para compartirlo con ustedes lo tenemos listo bien adelante ¿qué tal? muy buenas noches los saluda Julián Schwinderman desde Buenos Aires para Radio Universidad Nacional de Córdoba en el programa La Voz y la Paz de Lita y Lano así que bueno un gran saludo y en esta ocasión quería conversar a propósito del discurso que dio Benjamin Netanyahu el primer ministro de Israel en las Naciones Unidas al contexto de la Asamblea General como siempre Netanyahu ofrece discursos elocuentes inteligentes bien comunicados y usualmente en los últimos años con revelaciones contundentes en este caso la revelación de un centro atómico de Irán en la propia capital de Teherán que había pasado desapercibido por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica que es el órgano de la ONU que tiene el mandato y la obligación de detectar estos sitios y de investigar los que ya existen y de evaluar y dar una opinión acerca de el estado del programa nuclear de Irán según decía Netanyahu le dieron tiempo a la IEA para que investiguen no lo hizo y entonces por eso iban de manera pública ahora con esta información que lo habían compartido anticipadamente también con Estados Unidos parte del discurso fue dirigido a Europa donde decía pero ustedes no aprenden nada de la historia cuando van a despertar con estos términos se refería Netanyahu a Gran Bretaña Alemania Francia y otros países de Europa que bueno habiendo firmado el pacto nuclear parecen absolutamente enamorados de la idea de preservarlo sin importar qué y en este sentido sobre todo porque Donald Trump de Estados Unidos sacó a su país de este pacto nuclear del 2015 que tanto Netanyahu como Trump vienen insistiendo que es un pacto muy defectuoso que debe ser renegociado o directamente desechado es algo sorprendente de destacar que mientras Netanyahu planteaba esto Macron en particular de Francia busca todas luces defender el pacto junto con Federica Mogherini la responsable de política exterior del bloque europeo quienes están intentando encontrarle la vuelta para que las sanciones que Estados Unidos se le está imponiendo a Irán no impacten en la economía y entonces Irán se mantenga como un socio honroso digamos confiable de la comunidad internacional en última instancia los europeos están buscando defender los intereses económicos propios en Irán pero las empresas europeas les están dando la espalda porque puestas elegir en virtud del dilema que les planteó Donald Trump entre el mercado norteamericano o el mercado iraní rápidamente los empresarios comprenden que conviene el mercado norteamericano de manera que en los términos más crudos Donald Trump le ha hablado a Europa en términos bien materialistas y bien concretos o eligen comerciar con Irán y nos dan la espalda a nosotros y te quedas con ese parqueadito minúsculo o si quieres estar con nosotros tienes que salir de Irán Netanyahu busca en el plano de lo científico por así decir de lo técnico respaldar esto demostrando que Irán está en violación del acuerdo con estas revelaciones como hace poco hizo que robaron el archivo nuclear de Irán que tenía oculto en un depósito de Teherán y se lo llevaron a Israel y de hecho en un momento Netanyahu dice lo que Irán oculte Israel lo hallara bueno una reflexión a la luz de esta aparición de Netanyahu en las Naciones Unidas de esta denuncia de alto voltaje y para prestar atención en la semana a como seguirá dándose la dinámica entre Europa Estados Unidos Israel Irán y los demás involucrados bueno los dejo en las buenas manos de los conductores y los saludo hasta dentro de 15 días muchísimas gracias Julián Svindlerman hasta nuestro próximo encuentro Shalom Leitraot Leitraot ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo! Tu despedida, Sebastián Bisoji Muchas gracias por la invitación La verdad que la pasamos muy bien Así que ya volveremos en alguna otra oportunidad Va a ser un verdadero placer Los esperamos de todo corazón Lalo Bueno, nos vamos Nos despedimos Ya son la hora 20 Tenemos que dejar el espacio Vienen las noticias aquí en Universidad Y la 580 Deportiva Con nuestro querido amigo Rubén Dirido Un beso enorme para Nathalie Robert Querida audiencia Muchísimas gracias por la atención dispensada Un verdadero placer Hasta nuestro próximo encuentro Dios mediante el próximo domingo Shalom Leitraot Hoy hemos compartido junto a usted Cultura Judía En Col a Shalom La voz de la paz Es tiempo de despedirnos Desearles que tengan una excelente semana Y reencontrarnos El próximo domingo A la misma hora Y en este día ¡Gracias! 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 Y en este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!